Y piquean defender en medio cuando tenemos arañas, defender abajo Hola que tal majón y bienvenido bienvenida al Heroes of the Storm Soy Olimpos aún no me conoces Y es importante que antes de ver la partida Te suscribas y no nos darles likes y me dejes en los comentarios aquí abajo Y me sigas en las redes sociales y en tweets Que es donde hago los directos Vamos para allá Menos mal Pues a lo mejor, a lo mejor no voy a jugar a un Gul'dan Hola de nuevo Vamos a jugar a un Gul'dancico aquí Y va a ser Corrupción Radar En realidad Corrupción Radar No creo que funcione muy bien Quiere nunca el Sars Me parece bien Pero te lo van a valder Guad no, guad, guadletes, guadletes Gul'dan, guadletes Palabrota Radar Ese es el automod Ese es el automod Gul'dan, caerza Podría estar bien No fastidies Oh Dios mío Tenemos a la sopa A la sopa con patas ¿Por qué? ¿Por qué? Brain food Ya le han quitado caerza Será de prever este mapa La gente lo odia Eso sí está abierto Chul Chul? Bueno no, espera No, 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 no Genji No, no, no Don't go Genji Please Ahora dirán Bad pick They got Ese tier chul And you got Gul'dan Gul'dan Is super Bad pick No juegues a Genji Amigo Que nos conocemos Nos conocemos Nos hemos conocido ya Lo hemos visto Gracias Gracias Eso está bien Abazur en este mapa ¿Por qué? Abazur Gaslow Gul'dan Arthas Y un healer No lo veo yo esto Uf Eso Cuerda Good pick Increíble Ha dicho Good pick Abagaz Abagaz No, no, no No, no, no Carnicero Abazur Abazur Carni Carnizuzur Carnivazur Carnivazur Mola un montón Carnivazur ¿Qué tal? No vale a tiro A ver Ceratul ¿Por qué? Bueno, le puedo chupar la vida No pasa nada Ceratul Kingdiscur Esta gente Va sin limpieza Me han dicho Amaneas tu cof Y nosotros a diablo Garros O sea que van a tener Un ETC Una Johanna O un puntos de tanque ¿No? Carnivazur 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 Low Muradín Gracias Por favor Que sea como nuestra Muradín de antes Pero no teníamos Un Carnivazur ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha asustado? Vale que es cierto Que tienen un tool Siempre hay esperanza No lo he entendido yo esto O sea Para Abazur Tenemos a Arzas Arzas casi a Gulzan A Uriel de Gil Y Abazur No lo veo muy claro Y una tirande ahí Para burradar a Abazur Estamos con Gulzan El poder De la corrupción ¿Por qué soy rojo? No tiene sentido Yo debería ser verde Siempre Gulzan rojo Antes de corromperse Antes de corromperse Era así Gulzan ¿Vale? Calvo Como siempre Pero rojo Corrupción Y Ale Casi se llama Divi Y Y va a hacer una Build de autoataques Va a hacer Build de autoataques Bueno Si hace build de autoataques Y este va a Hambre No Vale Yo a lo mío Yo a lo mío Que es Pusear Cosas Esquivar los búhos Que buen venenico Coméis ahí amigos Eso sí La energía de Uriel ¿Para qué la quiere? ¿La energía para cuándo? Me parece flipante Que se ha muerto Arthas Teniendo toda la energía de Uriel ¿What? ¿Quién no le ha dado con el veneno? ¿Por qué no le ha dado con el veneno? Pero si estaba bien tirado Oh dios mío Tenemos un arthas Flipao Desde luego Tiene más niveles Con arthas ¿Qué estoy haciendo? Yo tengo rota 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 La pelota Creo que me quieren matar Han hecho que pierdo Un poco de experiencia No me ha gustado Eso no me ha gustado Esta es la diferencia Entre Chul y Guldan Que Chul es tier ese Mira el escop Toda la trampa Y Guldan es super malo Brad Pitt Brad Pitt Es como Brad Pitt Pero mal dicho Brad Pitt Oh dios Oh dios Que lo he dejado solo Cúrale a Uriel A mí no A él Cúrale a Uriel A mí no A él Cúrale a Uriel A él A usted le han dicho Que se quede ahí Evitando rotaciones Tú Me estás saliendo bien A Uriel No estás curando nunca Arthas Se va a enfadar Se va a ir Yo si fuese Arthas Ya estaría enfadado ¿Auriel? Auriel Me acabas de Reventar las orejas Del cerebro Esta Uriel Es muy rara No paga Pero tampoco cura Es super rara No paga No paga No paga Me acabas de Estoy haciendo un montón de daño Pero no mato Es un poco triste Vale, ahora ya voy a matar más Estoy haciendo un huevo de daño O sea, mirad las cifras de la gente Y las mías Brutal Pero no mato No estaba matando Bueno, ahora al fin he conseguido matar un poco Corrupción, Radal Llevo 29, voy bastante bien de corrupción 30 ¿Por qué se mató a Dios abajo? Adelante, mis queridas tejerreres Acabad con sus enemigos Estoy haciendo Por ese campamento se ha ido todos ellos abajo No entiendo, no entiendo No entiendo nada Y piquean defender en medio cuando tenemos arañas Defender abajo Adiós Empújale Lo primero que tenías que hacer ahí era empujar No meterle una Q Madre mía Esto va a ser complicado Pese a que voy a reventar La escala de números Y por tiempo 31 Venga Cuando tenga las cargas Esto está hecho Aunque mi equipo está muy despistado No sé qué hacían todos por abajo Hemos sacado cero provecho de las arañas Una cosa extraña Extraña Araña Extraña Hay quien tiene que cubrir arriba En vuestras carnes Podréis sobrevivir Una victoria Menos mal que pingueas Es que no sé de dónde ir Estaba ahí ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Que estoy todo perdido ¿Dónde está Orián? ¿Dónde está Orián? ¿Dónde está Orián? ¿Dónde está Orián? Reunid más gemas O sufrid mi vida Destruid sus albañas Reclamad las gemas De mi poder No tengo No voy a ir a coger Esas gemas Para que me mates Lo siento Cada uno tiene un plan Uno sigue a uno El otro sigue a otro Pues vale Estamos siempre en inferioridad Hemos perdido Hemos perdido todas las gemitas En este super combate También delimitado Los niños Los enemigos Desean Mi poder Y les será Concedido Enemigos derrotados Asesinato Tu espía La esferica Amiga Me encanta Ser el focus De todo Y Y todo El enemigo Ha destruido Fuerte Ay mierda Esperaba que deis un pasito más Para meterle bajo torre Pero se ha cortado Justo en el momento Me siento super solo Esta partida Es en plan Cada uno hace Lo que da la mano por ahí Y yo soy Ghoulan Soy un personaje de equipo Tengo un muradín Todo el rato encima Todo el rato A tu casa ya Hombre Increíble ¿Dónde está Cassia? Cassia ¿Qué daño lleva? 16.000 de daño Cassia Estás Facilitándonos la partida Claro Eso es fundamental Cassia Hacer eso es fundamental O sea Voy directo Voy corriendo Muy bien Tú mátame El bicho Con el que me curo No sé si es que Me están trolleando A propósito O es simplemente Yo que sé Que no sabe Luchar mientras yo limpio No hay nada mejor Habla el tabulador Y veréis Cuál es Lo que tenéis que hacer Luchar Cuando Ghoulan está limpiando Siempre La presa Ha caído Nadie puede Detenernos Racha de asesinatos Esto va a ser Muy complicada ¿Qué pasa con la ulti? La tiraré ya Está usándola Mal Porque no hay Diffile Vamos a meter Moneditas Rápido Cubridme 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 Vamos a meter Mísimas Enemigo Asesinado No he Lutado Esperado Impactan Con los ultis Las ultis Maravillosas Ya está Ya tengo el pesado Encima Todo lo que Tienen que hacer Es matarme Voy a reportar A casa No, sí Como que voy a tirar Una ulti Para salvar a casa No, no, no Además La ulti Tiene muy poco rango Tiene menos rango De corrupción Ni que la Q No hubiese llegado A ver ¿Cómo vamos? Hagamos una recapitulación Vamos por detrás En estructuras Pero tampoco mucho En estas tareas Quizá tiramos algo Porque no estoy yo vivo Para hacerlo Es que es un grave problema Que se me tire Todo el rato Guldan A mí Yo no tenga protección Digo Guldan Muratín A Guldan Porque además Lleva lo de stunear Todo el rato Es que es muy pesado Vamos a hacer eso A ver si nos empezamos A comportar Como un equipo Matadlo por favor No puedo baitearlo más Por dios Ay dios mio Nos sobran los reports Cuando no está participando Para nada Con el equipo Winston No es una cuestión De números Es una cuestión De participación A mí los números Me dan igual Si no Reportaría Al 90% No sé para qué Salva a Barça Me ha No está jugando Con el equipo No está jugando Con el equipo Winston Ahora estará jugando No está perdido Esta partida Se puede ganar Tranquilamente Si Kassia juega Con el equipo Se puede ganar ¿Cuál es la ulti? Por cierto Y abajo No he visto ninguna copia Arzas tampoco Está jugando Con el equipo Y también debería Reportarlo De hecho Probablemente Lo reporte Todo el rato Jugando solo El enemigo Ha destruido Una fortaleza El enemigo Ha destruido Una fortaleza Ha desperdido Una fortaleza Muy bien Auriel Muy bien Muy bien Yo creo que Sinceramente Pienso que lo están Haciendo a propósito Es imposible Que estén haciendo Esto sin querer Sobre todo Auriel Es una cosa Para uno Que íbamos a matar Y lo empuja Troll Radar Reports A ver Vamos Que No tenemos Esto Vale Si Esta partida Cabe el milagro Pero Lo dudo bastante Quien ha muerto Donde Vamos a reportar A Arzas Denuncia A Arzas Está jugando Solísimo También Solísimo Está súper Cilteado Porque al principio No es la curauría Y que es otra que tal Atacan Vuestro núcleo El lazo Sibiótico Establecido Experimentas Mejora GG Me ha tocado el equipo Bueno Bueno A veces pasa No pasa nada No pasa nada Yo reporto Que considero Que lo está haciendo mal A propósito O sea Y que está perjudicando Al juego Si un tío Lleva Arzas Y No juega con el equipo Va para adelante Todo el rato Hasta que le matan Una tipa Lleva a Kasia Está por ahí A su bola Todo el rato Da igual Lo que pase En la partida Pues lo reporto Es mi criterio No tengo nada En contra de ellos No quiero que se muera Ni nada Pero desde luego Se merecen un reporto Ausente Vale Nos han ganado Pese a mis esfuerzos Y No pasa nada Tampoco No hemos llegado En el nivel 20 Ahora La ha hecho bien El equipo enemigo Sobre todo Muradin Aprovechando La falta Absoluta De coordinación Y de juego El equipo De nuestra parte Se tiraba A mi Y me pegaba Ya está Me hacía bullying Yo era el único Que hacía daño No había daño Se morían por detrás Me moría yo después Gibi 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 Gibi